Exactamente, con mucho de que hablar, eh, porque la farándula no para, porque la farándula siempre está dando mucha nota, mucha controversia, así que tenemos una cantidad de información que ya verán ustedes a lo largo del programa, programa como siempre, intenso, interesante, porque yo digo, la vida es intensa, la vida debe ser así, ¿no? Imagínate que flojera venir aquí a estos micrófonos, producer, y venir y todos pasmados y todos, eh, y luego dicen, es que se apasionan de más, pues así es la vida, ¿no? Pues la vida debe ser una fiesta, ¿no? Claro. En la medida de lo posible, pasárnoslas de lo mejor. Exacto, y vamos al resultado de la encuesta, porque hubo una encuesta, vemos encuesta hecha por el producer, y la pregunta es... ¿Qué famosa te gustaría que condujera Masterchef Celebrity? Y tenemos ahí a cuatro que han conducido, bueno, una no, ¿verdad? Ingrid Coronado no ha conducido programas realities de cocina. Ajá, pero se mandó mucho su nombre. Sí, pero se ha dicho exactamente. Entonces las cuatro son Annette Michel, Araceli Arámbula, Ingrid Coronado e Inés Gómez Montt, y la ganadora indiscutible es Annette Michel. O sea, la gente quiere que no se vaya Annette Michel de Masterchef, y que sea la conductora de la edición Celebrity. La edición Celebrity ha sido un éxito en muchos países, uno de los países en los que ha tenido mejor resultado es en Argentina, ligaron casi dos temporadas, o sea, se fueron a una y luego después vino rápido la siguiente de Celebrity, porque fue todo un fenómeno durante la pandemia en cuestión de audiencia. Ahora, a Annette Michel, evidentemente, siento yo que iba a ganar un poco la encuesta, porque la gente la adora. Yo pensaba que iba a ganar Ingrid, ¿eh? No, pero acuérdate que, ¿cuántos años lleva Annette ahí? Pues sí, definitivamente, la experiencia que tiene en el programa nadie se la quita y el cariño que le tenemos, pues tampoco, ¿no? Además, si tú te fijas, o sea, Annette Michel de alguna manera no ha hecho nada públicamente o mediáticamente para que la gente no la quiera ahí, ¿no? Que el otro día, ahora que tú no estabas, ahora que tú no estabas, yo conté un chisme. ¿De quién? Porque yo, ajá, porque yo te acuerdas que yo siempre al hago a Annette y que Annette lo máximo y que, qué hermosa, pero qué maravillosa. Y te bloqueó en el bolsaro. Cállate, no, que me vienen a contar, como dice la canción. Cositas malas de Anette. Cositas malas de Annette. ¿A poco? Pues me resulta que de buena no tiene nada. En serio. Que es mala de Malolandia, que hace que corran gente de producción sin ningún motivo, que es grosera, que es, mira, villana como cuando seas mía, por eso le quedó también el personaje. Dicen que es medio. ¿Y qué hace? ¿Sabes con quién? Eso lo conté hace como dos semanas. ¿Con quién hace complicidad para destruir gente? Con la Chepetti. En serio. También que yo la veo como un alma de Dios con sus ojos amarillos. ¿No? Como Diana Salazar, ¿no? No, ese día, Jesús, no sabes, a mí me destruyeron el alma. Ese día mi alma dejó de existir. Porque yo creía que Aaron Mitchell y la Chepetti eran buenas. Pero, ¿qué tan confiable era la fuente que te lo dijo? Confiabilisísima. Uf, muy, muy, muy confiable. Pues es que es como la regla, ¿no? En el mundo de la farándula, que sean, pues, actuar, son actores finalmente. Entonces te dan una cara de, ah, qué buena, qué bonita, que no sé qué, pero por atrás la apuñalada. Cuando me contaron todo eso, yo no daba crédito. Porque aparte me lo dijeron con pelos y señal en que no puedo ser más específico porque estaría perjudicando, de hecho, a quien le hicieron esto, ¿no? Porque, pues, ahí, o sea, pero hicieron cosas muy feas. Y de las otras tres, ¿qué me dices? Uf, no te creas. No, en segundo lugar, ¿quién fue? En segundo lugar quedó Ingrid Coronado, 24%. Ah, mira. Luego Araceli Arámbula, 21, y al final Inés Gómez Montt, que ustedes se preguntarán por qué está aquí, pues, porque ya ha conducido este tipo de realities, ¿no? Pues, mira, de Araceli, ahorita que preguntaba, yo tengo muy buenas referencias. Ajá. Que es una buena compañera. Araceli es buena compañera, buena compañera. Se porta bien, no anda con esas cosas como Edith González de píntenle el pelo para que no se vea igual que yo, y yo me tengo que ver más bonita. Ella está muy segura de sí misma. Eso es muy importante decirlo, o sea, es una mujer realmente segura de su belleza, y es muy buena compañera. La gente que trabajó con ella en producciones de Telemundo me lo ha dicho. Entonces, bien, ahora, Inés Gómez Montt, de Eva, de Eva tenerla otra vez como conductora en un programa así. El programa que duró tres programas, no tuvo éxito y lo sacaron del aire, ¿no? Ajá, le fue muy mal. Le fue muy mal en Televisa, no me acuerdo, ni siquiera me acuerdo del nombre, pero era en Televisa. Ay, ¿cómo se llamaba, faranduleros? Ustedes, algo del fuego, ¿no? Sí. ¿Familias frente al fuego? Ándale, así se llamaba. Ajá, así se llamaba este programa. Que, como les decimos, pues bueno, fue un fracaso. Rita Bochetti nos envía 200 estrellas en Facebook. Gracias, Rita. Qué hermosa, como siempre. Eres un amor, eres un bombonzote. Saludos y muchas bendiciones a todos desde Italia, muchas gracias. Gracias por el cariño, porque hay gente que dice, ay, sí, pues se está mandando estrellas. No, pero también en Twitter, que no nos manda estrellas en Twitter, porque en Twitter no se manda nada, nos manda mensajitos. Y siempre es bien amorosa, mi Rita. Es un amor, siempre es luz, siempre es luz. Entonces, es como padrísimo cuando la vemos acá y que nos manda, pero en todas las redes siempre nos están mandando buena vibra. Entonces, gracias Rita, te mando un beso enorme. Bueno, pues ahí estuvo la encuesta. Sí, ese fue lo que querías que ganara. Cuántos votos, cuántos votos. Mira, ahí voy, porque hay que presumir, hay que presumir. Hay que presumir que tenemos 7500, más de 7500 votos hasta este momento y luego la encuesta sigue creciendo. Ahí se queda y, bueno, pues a ti, ¿quién te gustaba? De las cuatro. De las cuatro. Este, bueno, sí, yo sé que ya no está NET, entonces, pues yo creo que Ingrid. Ingrid Coronado. Ingrid, estaría muy bien. Pues voy a regresar a NET, eh. Ajá. Esto es solo una muestra muy importante, pero, pues de que es muy querida, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente. Y bueno, a lo largo del programa iremos platicando más notas del mundo del espectáculo. Recuerden que nos pueden apoyar compartiendo este video en Facebook. La gente que nos ve tanto en vivo como en la repetición, porque en Facebook todos los días hay repetición de programa para la gente. Porque luego nos dicen, yo no llegué a tiempo, no lo pude ver. Pero para que puedan interactuar, lo repetimos como un estreno. En las tardes, después de las cinco de las dos, seis de la tarde, hora de Ciudad de México, pueden ustedes ver el video. Ahora sí que así. Entonces, un abrazote y todo nuestro cariño a los que en este momento, bueno, en el momento en que lo estén viendo grabado, allá va ese corazón. El programa se transmite, para los que no sepan, porque luego puede haber gente nueva, el programa se transmite de lunes a viernes a la una de la tarde, hora de CDMX. Así como lo escuchan. Y vamos, te parece con Cantando por un Sueño. ¿Tú te acuerdas de este programa y Cantando por un Sueño? Ah, cómo no, pues si yo lo viví, yo estuve ahí. ¿Cómo que yo lo viví? ¿Cómo que yo? Como público. Yo no te vi cantar. No, no, no. Bueno, pero mira, en esa presentación yo estaba ahí. ¿En serio? Sí. Bueno, no sé. Pero fui muchas veces. Ajá. Sí, pues apoyar a Sheila. Ajá. Pues bueno, resulta que este programa, ¿no? Donde estuvo tu prima Sheila, que además es la cantante. La cantante. La cantante, o sea, hay que ponerlo así como en mayúscula, en espectacular, grande, enorme, así, la cantante. Pues en voz, y en talento, y en carisma, y en belleza, sí se anda llevando a bueno. Sí, 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 ¿no? Esa mujer nació con una estrella importante y por algo ganó dos realities consecutivos. Y luego ya se la jugaron y ya, pues eso se fue, ¿no? Pues ahí voy, ahí voy al tema. Ese es el tema. Resulta que Carlos Cuevas, ya ves que tiene su canal de YouTube, en donde invita a gente, ¿no? A cantar, es una bohemia. Sí. A ritmo de bohemia, se llama su programa, que es muy bueno y que ya he hablado de él anteriormente y que la gente que lo rodea es talentosísima. Pero entonces invitaron a ¿quién crees? A Sheila. A la vigorra. A Raquel Vigorra. A Raquel Vigorra, que te voy a confesar algo. Y no le preguntaron de él. Yo te tengo que confesar algo. ¿Qué? Que también estuvo ahí Raquel Vigorra. Ya la volví a querer. Me tocaba, digo, me tocaba verla. Ya la volví a querer. ¿En serio? ¿Qué hizo? Pues no sé, mira, a ver, voy a hacerte muy honesto. O sea, a mí Raquel. No, es que me caiga. ¿Cuándo la dejaste de querer? Con lo de Bisoño. Ah, porque tú agarraste partido por Bisoño. Al éxito tuve solidaridad con Bisoño. Como que dije, ay, pobrecito, lo traicionaron. Pero si eran comadres. Digo compadres, pero sí. Qué bonito y qué precioso. Y entonces cuando pasa lo de la Vigorra, dije, ay, maldita Vigorra. Yo lo dije, lo tengo que aceptar. O sea, yo tengo que aceptar lo que es. Pero entonces aparece ahí y le vuelvo a ver los talentos. Y la vuelvo a ver carismática. Y la vuelvo a ver como lo que es. Y dije, ay, no, Vigorra. Ahí te va mi corazón otra vez. En serio. Y entonces canta padre. Porque canta bien, ¿eh? Canta bien. No me pueden desm... Canta bien. Canta padre. Bueno, sí, ya quedó clarísimo. Quedó clarísimo. Y entonces ella, como estuve cantando por un sueño justamente. Y ganó cantando por un sueño. ¿Ganó? ¡Claro! ¿Cuál? Con Julio Preciado ganó la segunda temporada. ¿En serio? Sí. Eso sí me pasó de noche. Entonces ella te contaba cómo vivió el proceso. Dice que para ella lo más difícil era aprenderse la canción. Por dos. Para mí también siempre que he cantado en vivo lo más difícil es el nervio que dices. Se me va a ir la letra. Me voy a volver el coque en el himno. ¿No? Ajá. Pero bueno, no tiene la misma importancia que cantes cucurrucu paloma y se te olvide. Que cantes el himno. A que cantes el himno y se te olvide. Ella tenía ese miedo. Pero total, y que entonces cuando están platicando, Carlos Cuevas empieza a darle duro a cantando por un sueño. Ajá. Y a decir que cantando por un sueño era verdaderamente cantando por una pesadilla. Porque según lo que cuenta Carlos Cuevas, que ahí, si tú te acuerdas, ahí estuvo tanto el coque también participando. ¿Como maestro? No. Bueno, como maestro, o sea, había un famoso y había un amateur, ¿no? No, él iba como Rocío Vanquels. De maestro. ¿Eran maestro? No, Rocío y Jorge no eran maestros. Ah, claro. Rocío era participante que la estaban castigando porque estaba regresando a Televisa, es cierto. Ajá. Entonces, Carlos Cuevas ahí tuvo a tres personas muy cercanas. A Coque, a Rocío, porque es muy amigo, y a Aida Cuevas. Ok. Y entonces. Cuando se hablaban. Cuando eran buenos hermanos. Ok. Y entonces, resulta que cuenta Carlos Cuevas que era una pesadilla porque verdaderamente dice, en palabras textuales de Carlos, que los primos Galindo eran, no, 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 eh, tremendos y terribles. O sea, malos de Valolandia, con sus participantes, que los trataban mal, que eran muy exigentes, que los jueces eran muy implacables, o sea, y porque, por ejemplo, gente como, él puso el ejemplo que cuando estuvo también este Zamacona, ¿te acuerdas? Que, por cierto, mandemos oraciones porque está enfermito, el de los Yonics, y entonces que cuando. El localista de los Yonics, ¿no? Ajá, que cuando estuvo él, y yo sí me acordé ahí, que, que barrieron con él, así de que eres bien desafinado, pero que descuadrado. Ah, pues como. Y entonces que él volteó y les dijo, pues sí, pues sí, a lo mejor sois desafinado. Pero ha vendido muchos casetes. Pero con un disco que hice, vendí todo lo que ustedes no han vendido en su vida. Se las aplicó. Y yo, bravo. Se los regreso. Claro. Y entonces, según cuenta Carlos Cuevas, eran muy terribles como los, o sea, realmente eran momentos de muchísimo estrés, no lo disfrutaban, no lo gozaban. ¿Te acuerdas de la Trevi contra la D'Alessio? Claro. Que, que, que le decía, que no cantaba, que desafinaba. Le decía a la D'Alessio que, que no sabía hacer segundas voces. Ajá. Y yo digo, a ver Lupita, a ver Lupita, Gloria siempre ha sido la estrella, o sea, ella no, no tendría por qué saber hacer segundas voces, porque siempre es la estrella principal, o sea, las de mi, ¿no? Y la estrella también no se dejó, eh, pues sí, te saludé, fue pura cortesía, le dijo una vez. Aparte, Gloria es que venía con un poco de capa caída de popularidad, y ahí fue donde ¡pum! Lo que pasa es que ahí entraban los que querían sobresalir como Sheila, o sea, tener una oportunidad que no habían tenido, o habían tenido, pero pues, en valores, hacía mucho tiempo. O los que estaban un poco castigados, como Gloria Trevi, como Rocío Banqués, que por cierto, era muy amiga de Sheila en ese momento, se apoyaban mucho, y estaban compitiendo. Entonces, Televista se aprovechaba de eso para humillarlos y para hacer lo que les daba la gana, ¿no? Exacto, para que, porque a ver, en Televista, ellos ya no tenían nada que demostrar, ¿estás de acuerdo? O sea, una Rocío Banqués tenía de ser la estrella de los ochentas. Pero, ¿por qué estaba castigada por el escándalo? Porque se fue corriendo a esconder, porque el ex marido la había metido en los menjurjes ilegales. Ilegales, y la Trevi, pues, porque venía el escándalo de Brasil, ¿no? También una cuestión de prisión, ¿no? La otra huyendo y la otra porque acababa de salir. También estuvo Edith Márquez, que ella sí no sé por qué estuvo. Edith Márquez venía como su carrera había bajado un poco, había sacado unos discos un poco... Malones. Malones, y entonces ahí, y la gente no sabía, pero también emocionalmente venía destruida porque venía del divorcio. Bueno, pero eso no tenía nada que ver con castigo ni nada. Pero entonces, sí, porque había dejado como su carrera un poquito así como... Ok, descuidada. Ajá. Y entonces era como una plataforma muy importante. Claro, el programa de los domingos, el más importante, el estelar, pues sí era que todo el mundo los estaba viendo. Y sí repuntaron muchos, ¿no? Claro, porque de ahí, por ejemplo, la Josa y Edith se conocen ahí en el show y hacen gira juntas y llenan auditorios nacionales. O sea, todo empezó como a pum, 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 a crecer. Kalimba es cuando saca sus discos de Big Bang. Yuri, Yuri renació ahí también. Claro, Yuri como jurado, como juez. Como juez renació. Sí, porque estaba también muy apagada. Pero por eso se aprovechaban los Galindo, tú lo acabas de decir bien. Aprovechados, Televisa, y los Galindo, ¿no? Que ya nomás hay uno, ¿verdad? Porque ya nomás hay uno, hay que reclamarle. Tragedia en la familia. Exactamente. Pero entonces, muy buena nota que nos dio Carlos Cuevas. Y vuelvo a decirte, ahí volví a tener empatea con la vigorra. Porque mira, Rewen, Rewen, Rewen. Porque luego le pide la vigorra, por ejemplo, a Rosy que canta ahí en el ritmo de Bohemia, le pide que se cante la llorona. Ajá. La canción esta tan emblemática porque... Y le hablaba a Daniel Bisoño. hoy que suelta el llanto mi vigor porque si la carta muy bonita platicó el chisme de eso no pero éste platicaba anécdotas y no sé o sea me volvió a ganar hashtag vigor pues es como lo que decíamos hace ratito de ser todos tienen que todos tenemos con las que nos dicen en algún momento yo no sé mira te voy a ser muy muy honesto yo creo que por trabajo que no sé yo nunca he sido tan tan canijo en ese sentido nunca pisa pisoteado a nadie pero hay gente que si lo que hablábamos de anette michel no sí que para escalar pues tumba en el que esté ahí yo no sé hasta qué punto a raquel la aprovecharon en ventaneando y bisoño no para usarla como como un distractor porque ella también no dijo nada ajá al final porque a ver lo que se decía de daniel eran cosas muy graves desde maltrato a la mujer no a su mujer en ese momento o sea se decían cosas delicadísimas de la tortilla dice vamos a poner una vía la traidora y quitarle la atención sobre todo en una época donde el movimiento me tu maltrato a la mujer etcétera es ese tema y ahí hablaban de cosas muy fuertes buscan tv notas de ese momento en la que queman a vigorra no después en ventaneando pero lo que se decía de daniel era mucho más fuerte que la traición de una amiga entonces ya mirando hacia hacia el pasado no sé yo ya empiezo a ver como víctima a la vigorra ya es tu amorcito todavía entonces ya pero en qué momento cuando lloró porque no en todo o sea al verla al ver que no es que al verla que es más fácil que tomar agua no porque por ejemplo no se me pareció ya un ser mucho más honesto que que daniel por ejemplo o sea así se las dejo gracias ya no es un super chat y ahorita saludamos como de que no rosa jorge guillermo castañeda nos saluda nos manda 50 pesotes mexicanos y nos dice hola ya estoy de regreso ya me vacunaron pero no hay que confiarnos qué buen mensaje qué buen mensaje eso todas las personas que ya están vacunadas si se han visto y no 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 ya me va con ella voy a la fiesta cubrebocas cubrebocas el el antibacterial ninguna precaución está de más vamos a saludar a luisito holanderos dice hola alex al visitó no me salgaste a mí ahora que pablito de la fuente desde córdoba argentina nos saluda y también al tomasín dice luisito que aunque ya di mi like jesús en los dos canales gracias lupe vadillo gracias judith gutiérrez dice espero que hoy me saludes jesús como no mi judith ahí está el saludo isabel jarero dice hola saludos mi alex saludos producen buenas tardes buenas tardes también para ti claudia rosales también está carol caolinette pineda cristina romero está también ahorita había corazoncita full que andaba por aquí justin tren corazoncita no nos falla corazoncita fulmán corazoncita es fiel lleva 6 lleva 6 años a net dice del de la rosa sí pues sí pues todas las temporadas ha estado ella no exacto mira acá dice en vigor también es una mula porque le hace la vida pesada colaboradores y lo sé por una persona que trabajó con ella dice yanis o sea ahora ya me quiero volver a destruir el corazón o sea ya me lo destruyeron con lo de anet michel ahora yo quieras tener empatía por la vigorra y me salen con que no me quieren destruir me quieren destruir mónica castañera no cállate sara dice raquel se me hacía muy simpática como conductora la conocía nuestra casa y dice gloria viva la vigorra saludos desde baja california dice maría teresa todos ellos en facebook recuerden compartir ahí está la blechita póngale compartir y nos harán felices y no a producir claro que sí mira dice llena martínez andrés méster dijo ayer que la noticia de ingrid era falsa pues bueno pues qué triste qué triste porque yo sí pensaba en la chismosa nos tiene más información del tema dice ayer ayer vi el chisme que harán un programa de cocina para compartir competir a masterchef también saldrán celebridades y el chef benito será juez cuál es el que va a estrenar en cable este porque yo vi que es en uno está yuri en la del en el del pastelero no está yuri que le llegaron el precio no pero de juez no no de participante mira yo no sabía que no no sabía aprendió la pandemia y ella misma ha dicho que su mamá desde donde esté la está viendo ya de estar impactada porque hay a yuri se le quemaba el agua entonces ahora sabe hacer pasteles y dice que le salen riquísimos que padre no que padre lo que dejó a veces la pandemia también que los famosos valoren su vida cotidiana no sí 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 dice princesa sus y hablan de las curiosidades de mónica spears en sus novelas se morían y también en la vida real bueno lo podemos tocar en el canal de telenovelas shayla una voz increíble dice rosy marzo de verdad que sí dice la liga le halla que es lo máximo la lo sabe la lofer dice alex ayer no me gustó como trataste a cristal a todo mundo le invito a él le invito a irse a survivor y a ver si pueden aguantar con la con la con el hambre y vivir sin internet pues el problema es que les alargaron el programa no hay buena parte les pagan una la nota por estar ahí o sea tampoco me la pongas así como si nos estuviera haciendo la caridad le pagan una lana y impresionante no creas que se metió ahí nomás por gratis un súper chal de dos dólares gracias mi brenda y nos dice saquen la lancha en juárez aquí en el paso también verdad ayer estábamos ayer porque no ha salido hoy hoy también claro las calles están inundadas horrible con chalupa horrible horrible vamos